Cientos de curiosos acogieron el pasado sábado día 8 a los 24.000 moteros que recorrieron las calles vallisoletanas portando banderas de los diversos países, en una marcha tranquila que se aceleró al atravesar el Paseo de Zorrilla. Mientras, en la acera de recoletos, el público los aguardaba para saludarles y darles la bienvenida. Mientras, en la acera de recoletos, el público los aguardaba para saludarles y darles la bienvenida. Mientras, en la acera de recoletos, el público los aguardaba para saludarles y darles la bienvenida. Mientras, en la acera de recoletos, el público los aguardaba para saludarles y darles la bienvenida. Mientras, en la acera de recoletos, el público los aguardaba para saludarles y darles la bienvenida.